Universidad La Salle Morelia, tres siglos en la educación. Somos la comunidad educativa más grande del mundo. Preparatoria, licenciaturas, maestrías y educación continua. La Salle, profesionales con valor. Se deben motivar con proyectos laborales a los grandes talentos de Michoacán para que permanezcan en la entidad, invitó Adrián Huerta, presidente de Coparmex. Les hago un llamado a que mejor pongan un negocio aquí y yo personalmente me comprometo a ver cómo va el negocio y a que un empresario de Coparmex o de cualquier otra cámara, porque también me lo han ofrecido, los apoyamos de acuerdo a su giro. Entrevistado en el marco del evento Red de Apoyo al Emprendedor, Adrián Huerta convocó a los jóvenes a no callar ningún delito ante las autoridades o la Comisión de Seguridad de la Fundación Ciudadana para el Desarrollo. Creo que ese es el paso que tenemos que terminar de superar. Veo muchos avances, hay mucho por hacer. Y como les dije a todos los chicos, a los 300 o 400 que habían, tienen que reportar a los compañeros que están haciendo daño, porque ellos saben quiénes son. Agregó que la juventud michoacana atraviesa momentos difíciles, pero que se vienen proyectos con el gobierno federal para darle solución. Nos vamos a meter a las colonias más necesitadas, a ponerles luz, a ponerles plantas, a retomar todos esos espacios que hoy en día son baldíos grafiteados, los vamos a hacer canchas de básquet. Tiene que haber una etapa de desarrollo integral no solo en Morelia, sino en todo el estado, finalizó Adrián Huerta. Para Cuasar TV, Héctor Moreno.